Música Vamos a empezar con Haini Música 5,4,3,2,1 Mountain Climbers 5,4,3,2,1 Sigue Haini Música 5,4,3,2,1 Sigue Air Slump Bolts 5,4,3,2,1 Sigue Haini Música 5,4,3,2,1 Sigue Reverse Launching Música 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 5,4,3,2,1 Sigue Haini Música 5,4,3,2,1 Sigue Mountain Climbers Música 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 5,4,3,2,1 Sigue Haini Música 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 4, 3, 2, 1. Sigue, Jaini. 5, 4, 3, 2, 1. Sigue, Jaini. 5, 4, 3, 2, 1. Tenemos un descanso de un minuto. Aprovechen para recuperarse, caminando, tomar agua, estirar. 5, 4, 3, 2, 1. Sigue, Jaini. ¿Listos? 5, 4, 3, 2, 1. Empezamos. Con jumping jacks. 5, 4, 3, 2, 1. Sigue, Jaini. 5, 4, 3, 2, 1. Sigue, jumping jacks. 5, 4, 3, 2, 1. Sigue, pushback. 5, 4, 3, 2, 1. Sigue, jumping. 5, 4, 3, 2, 1. Sigue, jaini. 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 5, 4, 3, 1. Sigue, jaini. 5, 4, 3, 1. Sigue, jaini. 5, 4, 3, 1. Sigue, jaini. 6, 1. Sigue, jaini. 6, 1. Sigue, jaini. 6, 1. Sigue, jaini. 7, 1. Sigue, jaini. 7, 1. Sigue, jaini. Gracias por ver el video.